En el problema de mayo del 2004 me dicen que al ordenar mi habitación, observo que el número de revistas, de libros, revistas y CDs, es decir, de libros, de revistas y CDs, es 60. Las tres escuelas tenemos que son 60. Luego me dicen, vamos a decir por lo tanto que X es el número de libros, Y es el número de revistas y Z es el número de CDs. Me dicen que el triple del número de CDs, es decir, 3Z, es igual a la suma del número de libros, X, y el doble del número de revistas, 2Y. Primera ecuación. Bueno, la primera sería esta de aquí, que la describiremos, que es X más Y, más Z, es decir, todo lo que tengo es igual a 60. Y luego me dicen que el cuádruple del número de CDs, es decir, 4Z, es igual a la suma del número de libros, de X, Y, que Y es más, más el triple del número de revistas, que es Y. Y ya tenemos las tres ecuaciones, lo vamos a ordenar. X más Y más Z igual a 60. Ahora esta, y al 3Z la voy a pasar a este lado, entonces sería X más 2Y menos 3Z, y como no me queda nada aquí, será igual a 0. Y aquí 4Z también lo paso al otro lado, tendré X más 3Y menos 4Z igual a 0. Como siempre, lo que hacemos es seleccionar la ecuación más sencilla. Quien sepa hacerlo por matrices, lo puede hacer por matrices. Cuando habéis estudiado de bachillerato casi siempre lo hacéis así, porque es más sencillo. Más sencillo lo desentiende. A los rotos lo explicamos de esta manera, porque en general la experiencia que tenemos en clase es que lo tendréis mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues seleccionamos una ecuación. La más sencilla, la de todas, que para saber cuál es la más sencilla es la que tenga menos coeficientes delante. ¿Vale? Y luego tenemos que eliminar la misma incógnita en dos ecuaciones. Entonces yo aquí voy a eliminar, quiero eliminar la X, porque es la más sencilla de eliminar. Lo voy a hacer por eliminación. Y vamos a decir que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 3. Así que fijaros que simplemente cuando yo multiplico la ecuación 1, la voy a multiplicar por menos 1, ¿vale? Pues voy a obtener X por menos 1 será menos X, X por menos Y será menos Y, y X por menos Z será menos Z, y, perdón, X, Y, Z, y menos 1 por 60 será menos 60. ¿Vale? No he expresado mal, pero lo hemos escrito bien. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es sumarle la ecuación 2. Y la ecuación 2 la copiamos tal cual. X más 2Y menos 3Z igual a 0. ¿Por qué hemos multiplicado la ecuación 1 por menos 1? Porque así cuando yo ahora sumo estas dos ecuaciones, la X se va a ir. Fijaros, menos X más X se va. Menos Y más 2Y es Y. Y menos Z más menos 3Z es menos 4Z. Y por último, menos 60 más 0, menos 60. Ya tengo una ecuación a la que vamos a llamar ecuación 4. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo, multiplicar la ecuación 1 por menos 1 otra vez para poder eliminar con la ecuación 1 y la ecuación 3 la X otra vez. Entonces, lo mismo, multiplicamos menos 1 por la ecuación 1. Y tenemos que menos X menos Y menos Z es igual a menos 60. Y ahora le vamos a sumar también la ecuación 3. La copiamos. X más 3Y menos 4Z es igual a 0. Vale, y la sumamos. Fijaros que el objetivo era el mismo, cargarnos la X. Cuando sumamos se van. La X se va. Y ahora sumamos. Menos Y más 3Y son 2Y. Y menos Z más menos 4Z son menos 5Z. Y por último, menos 60 más 0, menos 60. Y esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 5. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque ahora tenemos, fijaros, que con la ecuación 4 y la ecuación 5 tenemos dos ecuaciones con las mismas incógnitas y lo voy a poder resolver. Vamos a copiarlo. Pero, de paso, ya vamos a hacer algo. Fijaros que aquí la Y me la puedo cargar si multiplico la ecuación 4 por menos 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar la ecuación 4, toda ella, por menos 2. Y así que tengo, pues, menos 2 por Y menos 2Y. Menos 2 por menos 4, más 8Z. Y menos 2 por menos 60, más 120. Y simplemente le sumo la ecuación 5. Vale. La copiamos tal cual. Son 2Y menos 5Z igual a menos 60. La sumamos. Menos 2Y más Y se va. Más 8Z menos 5Z son 3Z. Y 120 menos 60 o más menos 60 son 60. Por lo tanto, Z va a ser igual a 60 partido por 3, que es igual a 20. Como 20, como Z eran los CD's, son 20 CD's. Ya tenemos la Z. Una vez tenemos una ecuación, en cualquiera de las dos sustituimos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta ecuación de aquí. Decimos que Y, que no sabemos lo que es, menos 4Z. Pero 4Z sí que sabemos que es 20. Entonces multiplicamos por 20. Es igual a menos 60. Por lo tanto, Y, aquí operamos. 4 por 20 son 80. Es igual a menos 60. Ya decimos que Y es igual a menos 60 más 80. Y esto da 20. Por lo tanto, también tenemos 20 R, que eran revistas. 20 revistas. Y por último, vamos a la última de aquí, que tenemos que X, que es la que me falta, más Y, que son 20, más Z, que son 20, es igual a 60. Por lo tanto, podemos ver claramente que X es igual a 60 menos 40, porque 20 más 20 son 40. Y que también son 20, y como la X serán los libros, serán 20 libros. Y ya tendríamos resuelto todo el problema. Acordaros que tendríais que comprobar que efectivamente, en las tres ecuaciones, cuando sustituís las X, la Y y la Z, os da el resultado que tenéis aquí. Y sabríais que lo tendríais bien. Un saludo.